hola chicos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez volvemos con aventura en construcción número 6 y esta no debería ser la número 6 pero pasaron cositas si me derroté al bicho el line al rey line y es que la cosa que pasó es que se perdió mi épica batalla contra el rey line ya que se bueno comete un error y borre por error el clip pero la idea es que borre los clips de ese capítulo que sería el anterior aunque bueno ya no existe así que hagamos como que nada pasó de repente cayó un slime muerto sin creer así como un pajarito cuando se estrella contra un cable y cae bueno pues exactamente igual el caso es que ya tenemos él está en este la mascota es line porque derrotamos al rey es line yo ya os digo que esto eso eso fue una cosa épica porque puede no más no dice plataforma solamente lo sabes que andas y que un tío y un tío pero bueno ya está no hay nada más que hacer ya está lo intenté recuperar y no pude así que la que soporte pero como no me va a quedar con las ganas de una épica batalla porque ya hace falta vamos a hacer algo algo nuevo algo diferente vamos a ir directamente por el ojo demoníaco el ojo de cthulhu ya tengo varios invocadores por ahí estoy seguro que los tenía a mirar está el drop que me dio el el bicharraco aparte del del gancho pues no encuentro no encuentro acá está suplicios lo que iney a eso es ahora no bueno el caso es que vamos a por ese bicho pero para él sin que me voy a hacer una pequeña plataforma pero no hablaré de madera ya que hay que conservar el medio ambiente y pues no no se puede andar desperdiciando en pues en una plataforma de pelea así que lo que voy a hacer es hacerlas de piedra para economizar según yo y como pues no sé dónde hacerlo la voy a hacer aquí mismo no importa que demoran todos los que se tengan que morir así que vamos a hacerla acá mismo dudo que no no creo que la necesite muy la extensa más que todo debe ser según yo alta de hecho la voy a hacer chiquitica o sea aquí hay pro player y ya está yo creo que con esta esto es suficiente yo creería porque últimamente he pensado que en terraria es más fácil de lo que yo lo recordaba y ya como última medida vamos a hacer antorchas y vamos a hacer flechas incendiarias ya que tengo varias flechas y si no de todas maneras yo creo que mi arma principal va a ser la mosquetera entonces por si acaso y sólo por si acaso me tomaré la poción de regeneración y la de velocidad y nada a esperar a que llegue la noche ya que solamente se puede derrotar de noche invocar de noche bueno mi gente se viene lo chido ya basta no así siendo según yo o no para luna sangrienta creo que es más complicado así así que prefiero no arriesgarme y nada esperaré otra noche basta bueno yo no salgo de una para meterme en otra y justo ya iba a pasar la noche esta y sale que viene una horda de goblins o p bueno pues nada a darle un bimba a esos invasores pues madre no 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 se va a morir el guía se me va a morir el guía no puede ser no se murió el guía encerrado encerrado no porque quité la puerta ok ok los tenemos ahí acorralados acorralados vale ya lo tengo lo tengo facilito el mago 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 quítate hola amiguitos hola amiguitos no 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 puerta que me muero y también se murió la enfermera no quitaron la puerta porque quitaron la puerta a ver voy a utilizar los pinchos de ellos a ver qué tal oh son buenísimos vamos el karma si existe venir venir a por mí pero de uno por favor y esta es la razón porque solamente juego en clásico vale derrotada 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 de supercampeón y ahora tengo que reponer las puertas para que puedan revivirlos no mi oro pero no te lo lleves y ahora si desaparece no vení guacho vení para acá hey no guacho bueno troste troste perdimos como 6 de oro ahí pero bueno never mind chiii bueno mientras esperamos voy a uy uy si es una doble kill este bicho bueno mientras esperamos voy a hacerme un reloj porque estoy mamado de no saber la hora así que para eso necesitamos cadenas y luego la cerrajería y ya no tengo casi espacio en la casa porque se vienen cositas y luego no sé por qué creí que se necesitaba un eh puesto de estos de cerrajería la verdad voy a preguntarle al guía y ya 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 ah bueno según esto se necesita una silla y una mesa sabrá dios por qué pero el caso es que eso lo que piden eso le voy a dar y si efectivamente solamente una silla y un la mesa y bueno son las son las 6 pm ahorita a las 7 y media pm es cuando se viene el bicho y no veo por qué no avanza el reloj 6 pm que pasa hola ya sabía yo que hacerlo de bronce era demasiado no mames solo marca la hora o sea creí que todos eran así de exactos pinche curiosidad ahora o sea pensé que todos marcaban segundos porque sé que si lo hacen pero este solo marca la hora o sea la hora exacta números múltiplos de horas no minutos pero bueno creo que ya cambió la música y la atención se siente en el ambiente así que vamos allá ope dónde estás amiguito te vi escucha no no sé si esto es suficiente no sé si me va a ser suficiente la la plataforma hay chavito ope a ver quiero deshacerme de algunos ojitos porque es que eso es lo que aparte ahorita que se transforme si me va a pulgar con todo el la palabra que no 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 me deja tranquilo no ya se transformó ya se transformó ya valió verga ya valió ya valió me valió marcela no me tomé las posiciones hasta ahorita me las tomé se me olvidó tomármelas bueno la verdad es que también se me olvidó utilizar las flechas flameantes que hice y que probablemente hubiera logrado hacerlo con eso pero ya vas a ver hijo de tu pinche madre ya vas a ver bueno basta de tonterías ahora sí vengase quien quiera vení guacho vení vení guacho anda que no te andaba conmigo vení vení anda que no te andaba a comer eh no te andaba a comer tranquilo tranquilo no mi compa qué pucha dónde estás ya ya cálmate 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 ven ven hijo mío tranquilo ya está aquí yo cálmate cálmate afedo afedo cálmate por favor afedo cálmate por favor dónde estás ven 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 afedo cálmate por favor afedo ojo de puta bueno cumplí mi misión mi logro ha sido completado vamos la verdad es que está bastante sencillo o sea si hubieras hecho una plataforma tanto más grande quizás pues hubiera sido easy peasy motociclisi y bueno estamos en modo experto creo que es entonces nos da bolsita y nada esto es god esto es god y bueno ahora sí tenemos movilidad porque es que pues con esto ya me solucionaba para saltar y tal pero para hacia los lados no tenía nada de movilidad así que me sirve toma bueno tú tú toma 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 tú 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 ahí está y bueno yo con esto me quedo contento no sé qué podemos hacer con los dónde estás guía no sé qué podemos hacer con estas demonios no sé qué vale vale podemos hacer lingotes pero lo mismo no sé para qué los lingotes bueno de momento lo que podemos hacernos es solamente la espada y el arco porque lo demás si necesita escamas de no sé qué que se consiguen asesinando al devoramundos el cual probablemente ya podemos hacerlo pero de momento no lo haré creo depende de repente me pica la cola y lo derrotamos en el siguiente episodio no lo sé y bueno de las cosas que se perdieron en el anterior la grabación que se perdió fue también un tantico de exploración pero así muy poquito porque fue al final del vídeo también igual que este y sencillamente era wait wait a moment here bueno sencillamente era me quemé este lugar en en donde hay raíles y creo que no lo exploré simplemente lo vi y dije hostia para el siguiente episodio y sabéis qué hostia para el siguiente episodio sí señor porque no quiero que dure demasiado y bueno hay cositas por hacer además quiero explorar pero también quiero ya empezar a hacer la casa en el la casa bueno la puta por así decirlo y nada chicos espero que te haya gustado épicas batallas del y nada si has venido hasta aquí es porque este vídeo te ha gustado así que no olvides dejar tu pedazo de like y nada nos vemos en los shorts chau chau